¡Familia de Venga la Alegría! Vamos a jugar. Aquí hay dos sopas, están listos. Tenemos sillas azules, tenemos sillas rojas. Cada quien va a decidir lo que dicte su corazón. Vamos con la primera, amigos. ¿Qué prefieren? ¿Comer una mosca por accidente cada vez que se te sienta así como cachondo o cachonda? O que tu familia reciba una notificación cada vez que tengas un pensamiento sucio o impuro. Decidan A si quieren comer una mosca cada vez que estén cachondos o la B, que su familia reciba un SMS cada vez que tengan pensamientos impuros o sucios. Se está decidiendo Ricardo Cazares. Sí, está bravísimo. Esta está buena, ¿eh? Vamos a ver, aquí la A cada vez que una mosca ahí que está en cachondo, se comen una mosca. Sí, pues no te pasa nada, porque no te pasa nada con la mosca. ¿Te has comido una mosca? Nos hemos comido todos. Yo creo que sí. Oye, en esta semana como cuántas moscas has comido. ¿Qué tal sabes? Sergio Sepulveda también, comerte una mosca. También, son nutritivos todos los bichos. A Cristal no le pregunto porque se ha comido. Me he comido todo. Oye, ahí le están saliendo alitas también. Y las moscas también, ¿cierto? Chino también. Amigos, aquí en la cocina comemos de todo. ¿De todo? Aracha, mosca. De todo, pero que mi mamá se entere de algo en mi mente, prefiero que no. Muy bien. Del otro lado, quieren que les llegue un SMS, un mensaje a su familia, Horacio Villalobos. A ver, ¿de acuerdo a qué código moral es un pensamiento sucio? Pregunto yo. ¿Uno de sexo? Sí. Bueno, pues todos pensamos en sexo todo el día. Y mi familia me conoce y es de amplio criterio. Y si no los quieren, pues se los dilato ahorita. Yo lo único que te digo, Roger, es que si me como una mosca, me daría síndrome de impotencia. No sé, eso dicen. Vamos a ver, miren, el 48% de los encuestados prefieren comer una mosca cada vez que andan cachondos. Pero la mayoría, el 52%, prefiere que reciba a su familia un SMS o una notificación cada vez que tengan pensamientos sucios. Vamos con la que sigue. Aquí hay de dos sopas. ¿Qué prefieren en casa? ¿Qué prefieren aquí, mis amigos? ¿Ser exageradamente deseado por todo el mundo o ser exageradamente ignorado por todo el planeta? Tiene ningún sentido esa pregunta. Ahí está. A, deseado. B, ser ignorado. A, deseado. O sea, deseados, ¿no? Claro. Es obvio, son artistas, ¿no? Todos, conductores. Bueno, en realidad, yo me metí justo a la televisión para ser deseado, pero sigo sin ser deseado. ¡No! Sigue trabajando, sigue trabajando. ¡No, Rubio! Claro, que todo el mundo te quiera, te aprecie, te aplauda, te acosan. Sí, sí. Sergio también, deseado por todo el mundo. Vas al supermercado. Todo lo que caiga está bien. Eso. Es amor. Por todo el mundo, hombres, mujeres, todo. Vamos a ver. Del otro lado, ignorados. Hay temporadas. Este día, estas semanas, prefiero ser ignorado por todo el mundo. ¿De verdad? No reciben ni un tuit, ni un mensaje en Instagram. Prefiero recibir ni uno. No, no, no quiero un tuit. Ni uno más. Eso es lo que quiere. ¡Eso es lo que quiere! ¡Eso es lo que quiere! ¡No! ¡Arroba, William Malvejo! ¡Arroba, William Malvejo! Claro. Horacio, y a luego, es que eres ignorado y todo lo que dice es polémico. ¿Cómo va a ser eso? Porque yo, aunque no lo crean, quiero ser de bajo perfil, pero pues no lo logra. Vamos a ver qué dice nuestra gente. El 49% prefiere ser deseado. Pero, miren, raro. El 51% y ganó, prefiere ser ignorado por todo el planeta Tierra, ¿eh? William y yo somos la voz del pueblo. Vamos con la que sigue. ¿Qué prefieren en casa? ¿Qué prefieren, mis amigos? ¿Ver a tus padres en acción? ¡Qué horrible está esto! ¡O que tus padres te vean en acción! ¡Oh! ¿Ver a tus padres en acción o que te vean? ¡Hijo! ¿Que te vean? Horacio Villalobos, no creo que sea bonito ver a tus papás. Quiero que mis papás me vean en acción, a verlos yo en acción. Sí, porque de entrada me asustaría mucho por mi papá está muerto. ¡No! Yo una vez los vi en acción y te juro que no se me quita esa foto y ese video de mi cabecilla. ¿Sí lo viste? Sí los vi así. Y Chino, prefiero que me juzguen a yo tener que no poder quitarme ese... Prefiero que ellos vayan a terapia y yo no tenga que ir a terapia. Eso es buena, eso es buena. Y por el otro lado, acá, mi querida Cristian Silva. Es que está entre los dos. ¿Entre los dos? Sí, prefiero mil veces yo verlo. Mil veces, o sea, ya lo olvidé. No, 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 no te brindó, a ver, dime. O sea, ¿tú quieres ver a tus papás? No quiero participar. Ya no quiero participar, no decimos nada. Participo a mi güero hermoso. ¿Por qué estamos aquí? Sí, como sea ver a mis papás sería hermoso, como fuera. ¿En serio? Ah, es de cierto. En cualquier posición. Mi papá se divorciaron a los 1888. Como sea verlos sería hermoso. Lo aparte sería un gran regreso, imagínate eso. Oye, oye, Roger, y después de eso se van a comer moscas, imagínate. No, Roger, ¿pero tú te imaginas ver a tu mamá haciendo la Cruz Mipona? No, 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 yo no quiero ver eso. Mejor a ver qué dice la gente. El 43% de nuestro público prefiere ver a sus padres en acción. La mayoría, el 57%, prefiere que sus padres los vean a ustedes ver en acción. Vamos con la que sigue. ¿Qué prefieren? ¿Ser el mejor en todo el mundo por su profesión o tener una lámpara mágica capaz de cumplir el deseo que quieran ustedes? Ser el mejor de su profesión, el azul, y el de la lámpara, el rojo. El deseo que sea, ¿verdad? El deseo que sea lámpara mágica, ya lo saben cómo funciona esto del genio. Es el deseo. Vamos a ver, acá el mejor es... Rich, perdón, aquí sí me voy a detener. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Tú eres el mejor en las alfombras rojas de los Oscars? Como 20 años haciéndolo. ¿Cuántos años? 19. ¿Cuántas entregas de Oscars? 19. 19. Lo que más me gusta en el mundo es mi profesión, entonces ser el mejor sería lo más bonito. Los dos que tenemos aquí son los mejores de su profesión. Allá quieren las cosas fáciles. ¿Así? ¿Sí? La pregunta es, ¿qué pedirían a ese genio de la lámpara maravillosa, Sergio? Que ya no manden a Ricardo las alfombras rojas. ¿A quién venderías a las alfombras rojas? Que la cambio por el 16 de septiembre. No se hagan también a tapar proyectos. Ya no manden a las alfombras rojas. ¡Bum! ¡Adiós! Chino, yo desearía ver a mi mamá. Ok, un deseo, Chef. Que Flor ya no llore. Cristal Silva, curarse de la cruda rápido. Tener un pase libre. No, no es cierto. Vamos a ver qué dice nuestra gente. Atención, el 60% prefiere ser el mejor de su profesión, o sea, la mayoría, y solo el 40% tener una lámpara capaz de cumplir el deseo, el que sea. Yo cambiaría mi deseo porque la suegra de Cristal. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿Qué dijo? Vamos con ese seque. Atención, ¿qué prefieres? Encontrarte tu versión joven de 15 años, darle consejos o recibir consejos de tu versión de 80 años. A o B, darle consejos a tu versión de 15 años, el azul. Voy a conectar la respuesta anterior. Y el otro es... No te cases, joven. ¿Cómo la vas a conectar, Cristal? No, le hubiera dicho, mira, dile que si esperan unos años, como sea, se van a casar. ¿Para qué tan chavitos se comprometen ahí? ¿Te hubieras esperado más? ¿Qué dijo? ¿Hace unos años? No tiene nombre, no te digas. Es para recibir buenos consejos, Cristal. Escucha, por favor. Eso es el buen consejo a mi misma. Flor Rubio. Se te dijo. Porque si te dan consejos de chica, tienes oportunidad de volver a hacer las cosas mejor. ¿Qué harías, por ejemplo, mejor? No, pues sobre todo en el amor, que a veces he tomado malas decisiones. ¿Como cuál? No, ya, hasta ahí va. William Valdés. Definitivamente sí, no voy a decir por qué, porque no quiero bullying. Ok. Pero te quedas ahí. Muy bien. Del otro lado, su versión más antigua, su viejito, ¿qué le va a dar consejos a Ned Kuburu? Que te dé el diablo viejo que por diablo. ¿Que te dé el diablo? Que te dé el viejo que te dé el diablo. Pero con 80 años te van a dar muchísimos más consejos porque ya vivieron y ya recorrieron el camino al que apenas tú vas. Ok. Mariano. Yo estoy exactamente igual que cuando tenía 15 años. Exactamente, miro lo mismo, solo hace mejor. Vamos a ver qué dice la gente. El 44% prefiere darle consejos a su versión de 15 años, pero la mayoría, el 56%, prefiere recibir consejos de su versión cuando tenga 80 años. Bien. Vamos con la que sigue. ¿Qué prefieres? ¿Que tu pareja pueda saber que estás pensando durante toda una semana que está encima? O que pueda revisar tu celular por media hora en este preciso instante. Cualquiera sería el celular. A, sí, cualquiera es mortal. A o B, solamente hay de dos sopas. Ok, el primero es que tu pareja sepa qué estás pensando. Cristal. Yo sugiero que Cristal hable todo el tiempo. Cristal, no, no. Espérame, Cristal, saltaste volando. De la opción A a la B. Porque no me puedo poner en medio por eso. Porque no le convino. A Flor obviamente tiene pensamientos que todo se le comunica a su pareja, no hay ningún problema. Y a veces cuando nos enojamos no me quiere escuchar, entonces me encantaría que me hiera mis pensamientos para que me entendiera. William Valdés, ¿estás seguro que tu pareja lea tus pensamientos? Sí, no pasa nada. Es mejor que lea el celular. Del otro lado, ok, que revise el celular. Vamos a ver. Mi ex tenía mi clave del celular. Cristal, ¿de verdad? A ver, Cristal Silva, graben por favor la respuesta de Cristal Silva. Ella prefiere que revise el celular. Para tener el pase libre, Garen. No, pues no, no tengo miedo de nada. Todo se borra, señor. Pero si piensas entonces. Ah, pienso más. Pero eso no está mal, todo el mundo piensa cosas. Pero no quieres que tu pareja se entere. ¿Para qué? Luis Ángel es un santo, vamos a decirlo ya. Mira, se va a enterar si ve el celular, o sea, digo, no se va a enterar. No se ponga nerviosa. No se ponga nerviosa. Ya, 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 ya. Ya me confundí, ya, ya. ¿Por qué hacen esto? Va a ir al Ángel y suban al Luis Ángel. Es bueno que está trabajando mi marido. Oye, hay que explicarle a Cristal la dinámica de nuevo. No te quemes al aire, esa es la dinámica. Lo peor es que lo entiendo y estoy nerviosa. Vamos con la respuesta. El 40% prefiere que su pareja sepa qué está pensando. Y el 60%, la mayoría, prefiere que su pareja pueda revisar su celular. Nada más un tiempito. Vamos a la respuesta final de lo que ustedes opinaron en casa y nuestros amigos de Venga la Alegría. La gente prefiere, y podemos concluir que su familia prefiere que se entere por cada uno de los pensamientos perversos antes de ser obligados a tragarse una mosca por cachondos. Algo que realmente no tendría por qué importar una vez que sean ignorados por todo el mundo. Menos por sus padres que los estarían observando cada vez que toquen, que echen pasión con sus parejas. Pero sí seguro sentirían orgullosos porque los hijos serían los mejores en todo lo que hacen. Porque recibieron grandes consejos de sus versiones de 80 años. Cómo dejar que sus parejas revisen el celular antes de que su mente lo sea revisado. Ahí está, porque aquí siempre hay de dos sopas. ¡Bien! ¡Cristal Silva! ¡Ya no vas a jugar la próxima semana! ¡Ya no!